Hola, hola gente, muy buenas. Vamos a empezar DLC, vamos a empezar DLC de este Bioshock 2, después de haberlo terminado. Me gustó, me encantó, me gustó muchísimo, así que bueno, vamos a ver aquí en la parte de extras, antes de empezar el Infinite, el 3. Tenemos las pruebas de protector e igualidad de Minerva, que es lo que vamos a hacer. Porque si no me equivoco, esto de las pruebas de protector es como una especie de... supongo que llevas una Little Sister, tienes que protegerla, es como un survival supongo, o limpiar zonas en sí. Que no tiene historia, esto de guardia de Minerva tiene pinta de que sí. Así que bueno, vamos a ver qué tal y empezamos ya. Empezar, sí, claro. Fácil, ah, vale, pues lo mismo, lo jugamos en medio. 1968 Rapture. El sujeto Sigma se acerca a la guarida de Minerva. No debe llegar al pensador. ¡Detonad el túnel! El sujeto Sigma. Pasamos de Delta a Sigma. Un tiempo después. Un tiempo después. Parece que somos un Rossi Somos un serie alfa también en esta DLC Eh, ¿hacia dónde? Yo siempre que empiezo No sé, es manía que tengo Siempre que empiezo un juego Empiezo un nivel, empiezo una partida Tiendo a ir atrás Siempre tiendo a irme atrás ¿Y si hay algo? Y hay juegos en los que tienen cositas Hola, Sigma ¿Puedes oírme? Me llamo Porter Charles Milton Porter La doctora Tenenbaum me dice que has venido A ayudarnos a sacar al pensador de Raptor No va a ser fácil Pero las cosas que merecen la pena nunca lo son Deberías poder entrar por una esclusa Encuentro a Charles Milton Porter Objetivo activo Bueno, esto Básicamente Podría haber jugado perfectamente esto Aunque supongo que conviene Jugar primero el juego Antes del DLC Eh, vale Encuentra a Charles Y me está diciendo lo que ya sé Bueno, aquí tenemos un poco de Adam Ahora aparece y tiene mucha pinta De tener que Que pillar al Adam Todo el que podamos Porque no sé si vamos a tener Little Sisters En el DLC Vale Vale Esto no va a abrir Verdad Está inundado igualmente Vale Otro bicharraco Esta mecánica de bajo el agua Que han puesto en el 2 Me gusta mucho O sea, no sé que haya otro bichito A estos Vale, ya habría que subir Pero esto por aquí Tiene que estar por algo Nada Ningún gusanito Ahí lo tenemos Qué chulo Guarida de Minerva Esas texturas La guarida de Minerva Lleva un tiempo aislada Del resto de Raptor Pero no de la recombinación No bajes la guardia La guarida está a oscuras Pero si consigues reiniciar El relé de alimentación local Podré iluminarla de nuevo Desde aquí Vale Así que puede haber Splicers por aquí Porque dice que hay recombinación Tengo solo un botiquín Y uno de Eevee Así que tiraremos de taladro Qué oscuro Está esto Vale, otro botiquín Tengo que tener cuidado Que aquí no tengo la mejora Del alcohol ¿Por qué se puede ir? ¿Dónde sale? Beber alcohol Me quita Nibi Dinerito Por el momento He pensado que había como Remaches trampa De estos Supongo que tampoco Tengo la embestida Con el taladro Vale Por aquí subiríamos No sé si esto llega A algún sitio Sí Está abierto De hecho Expreso Atlántico Aquí vamos al tren Pero no me han dicho Que vaya al tren ¿No? Restablece la energía Voy a bajar un momento A ver la otra Zona Esto de aquí Todo bastante fastidiado Por aquí Hay una grabadora Las cajas No tienen nada A ver Su eslabón De la cadena Andrew Ryan Señor Porter Déjeme ser el primero En felicitarlo Por la fundación Del computador central De Rapture Y aunque Ryan Industry Sea su principal cliente No deje que nadie Exija trato de favor O peor aún Que actúe Como una institución Pública La suya La suya Es una empresa Privada Libre de asociarse Con quien exija El mercado Con cada par De manos nuevas La gran cadena No hace más Que fortalecerse Supongo que Usted y yo Tiramos de Rapture En el mismo sentido Está bugueado El texto Vale Exlusa y salida La volvía de Minerva El centro tecnológico De Rapture Vale Si había algo avanzado En Rapture Está por aquí Nuestros trenes Circulan puntuales Si tú eres puntual Esto Está inundado Parece Un centro de Expreso Atlántico ¿Eh? ¿A quién tenemos aquí? Hola Bienvenido A la guarida De Minerva Sede de la tecnología Más avanzada De Rapture Prohibido el paso Hola Computador central De Rapture Hacia adelante Archivos Izquierda McClendon Robotics Hacia la derecha Dinerito En el suelo Y en el sofá Tenemos goteras Vale No sé por dónde ir ¿Qué entra en la guarida De Minerva? ¿El nuevo juguete De Porter? ¿Quieres pensador Para él? Pero ya ves La máquina Me ha elegido A mí Las texturas Están un poco Vale Todo va al mismo sitio ¿Esto es algo? Combustible Bien Vamos adelante Anuncio de computador central Estatua de Andrew Ryan Propiedad de Reed Vaya hombre Vamos a tener que enfrentar Al Wall Ese ¿Verdad? ¡Mío! No tengo ningún plásmido Solo tengo Telequinesis Me llevo todo esto Tarta rellena Patatitas Y la cola Creo que me he dado ahí Pero como no estoy usando De todas maneras La telequinesis Necesito Electrorayo Para abrir aquí Aquí sí que podría usar Máquina expendedora Pero aquí no No está apagada De hecho no tengo armas Así que Vale Propiedad de Reed Más combustible Tiene una grabadora El potencial del pensador Porter y yo somos socios Pero Está malgastando Esa máquina La capacidad de procesamiento Del pensador Es un avance brutal En velocidad Y flexibilidad En mi tiempo libre La he usado Para predecir Los resultados De los partidos De béisbol Y es increíblemente Precisa Aplicando Esas ecuaciones A los mercados De raptur Esta cosa Es el santo grial Pero Porter Le he oído Introducir Grabaciones De su esposa Muerta El muy necio Quiere convertir El pensador En una persona No imagino Un destino Más triste Para una máquina Tan perfecta Vale Pues toca subir Allí podríamos Entrar Donde he pillado ¿Qué es esto? Vale Hay un montón De cadáveres Aquí Donde he pillado La cinta Esta que estábamos Escuchando Se puede abrir Si tuviera Una pirateadora Esta supongo Que esté cerrada Operaciones Sí Hay que subir A ver si podemos Dar luz ya A esto Oh La remachadora Láser iónico What Lancero muerto Batería láser Arma nueva Muy buena Batería láser Vale Control de iluminación Esto no sé Qué tal irá Está todo cerrado Hasta que no demos Mírate Mírate Sigma Crees que Porter Es tu aliado Pero el pensador Es más listo El pensador Sabe ¿Qué sería The Raptor Si no ¿Qué? 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 Desde las puertas Que se abre Son desastre Y correo Automático El robot Senado The Raptor Mantiene Unida El Raptor Energía desviada Esto inclinará La balanza A nuestro favor Dirígete a mi oficina En el ala ejecutiva Tengo algo Que necesitarás Date prisa Vale Regargamos esto Es un arma Un poco rara Un arma Un poco rara Pero Con si me marcan Que es por ahí Y aquí estoy viendo Otro Pobre ¿Piratear o qué? Piratear Me sale que sí Vale Nada Vamos a seguir Para qué buscar Otra vez abajo ¿Cuál es el secreto Del éxito Del computador Central De Raptor? El ordenador Más avanzado Del mundo El pensador Buen botiquín No debería Hérmelo comido Pero bueno Vendas Que lo voy a usar Por aquí se podría entrar Sí Oh Jardín de recolectoras C Una de Ibi ¿Qué tenemos aquí? Diana de seguridad Vale Control de seguridad Lo ponemos aquí Engaña a la seguridad Los bots Las torretas Y las cámaras Atacarán Donde tú digas Envía a los bots A hacerte los recados Vale Son un poco Los plasmidos Que tengo Son un poco Un poco mierders Para En plan Atacar Chungo Hostia No había visto esto Subidor atlético Tónico genético Habilidades pasivas Con distintos efectos Beneficiosos Diferencia de los plasmidos Bueno esto lo sabemos Y este es el de correr Un poquito Vale Dinerito Vale Caja fuerte El pensador El pensador El señor Ryan Me contrató Para construir Un ordenador Capaz de mantener Una ciudad entera En funcionamiento La red Interprete de datos Operativos De Rapture La gente La llama El pensador Para abreviar Incluso Hemos aprovechado Las capacidades Del Adam Para permitir Que el servidor Procese datos A la velocidad Del pensamiento En otras palabras Piensa para nosotros Si Y tras la finalización Del procesador De razonamiento Independiente Quizá consiga pensar Por sí mismo Si Turing Pudiera darme ahora Entonces no No se carga bien Ni una textura Ojo que hay una torreta allí A ver Jardín de Recolectoras Tengo 30 De Adam Solo Así que Tónico Podemos ponernos Ranura de tónico Pero no lo voy a usar Porque tampoco tengo tónicos Y creo que tengo Cuatro huecos Así que De momento nada ¿Es una torreta? No sé exactamente Que es aquello Es un aspirador Esos bots Aspiradores Absorbieron Todo tipo de cosas Antes de quedar fritos Abre uno Y quizá Encuentres algo útil Bot aspirador Abre uno ¿Cómo lo abro? ¿Cómo quieres que lo abra? Anuncio de computador central Oficina Es hacia donde vamos Destruye bots Aspiradores En Minerva Se ha tragado Un botiquín Y un dinero Es como una secundaria Esto No me saldrá Supongo Donde están Para la sala de juntas Que la tenemos aquí A la derecha A ver si tiene algo A por él Ilumínala Vale, bien Perfecto Máquina test Muy bien Carne enlatada No me hace falta De vida voy bien 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 La mesa no la puedo abrir Parece como una zona De imprenta Esto Un montón de cintas Información Supongo Agua Por aquí Batería Llevo las baterías Del láser al tope Un combustible Como se nota El no llevar Las mejoras Del pirateo Va muy rápido Los trozos Son muy grandes Nada por aquí Solo se abre el primero Vale Hola Temis Te lo has roto Imposible Splice de la araña Del demonio Me han roto La torreta De un golpe Vodka Ahora si quiero La comidita Y lo que tengamos Por aquí Había unas vendas Eh no había visto ¿Dónde estaban? Aquí Bien Vámonos ¿Está todo visitado aquí? Sí Diría que sí Podemos Venir a La sala de juntas Claro Eso sube ¿A dónde sube eso? Salimos Y tiramos Y tiramos Derecha Voy a dar arma A distancia Vaya por Dios Tú vente conmigo Bien Lo llevo Es aliado ahora Y va con lanzamisiles O sea Que genial Cambio de tónicos Lanzar pones Sí Sí señor La ecuación La ecuación perfecta Del pensador Ha predicho Todos tus movimientos Sigma Sabía que estarías aquí Sabía dónde irás Y sabe dónde Vas A caer Eso habrá que verlo Reed Habrá que verlo Wall Wall se ha obsesionado Con perfeccionar Su ecuación predictiva El pensador puede hacer Muchas cosas Pero ¿Predecir el futuro? No La recombinación Le ha vuelto loco Por mí Wall puede pudrirse En raptor Haremos una copia Del pensador Y volveremos A la tierra De los vivos Vale Eliminado Si pudiera pillar La torreta Que hay enfrente Me queda un arpón Solo Estoy gastando Tenemos un problema Vale Dando mis arpones Trabaja duro Por raptor Debe haber más Por aquí enganchados En la pared Hostias ¿Qué ha sido eso? ¿Algo me ha disparado? Sí Algo que está abajo Vale Así al menos No me disparará De momento Joder Iba a piratearlo ¿Me lo habéis roto? Vale Voy a tirarme abajo No Eh Que te estoy Controlando No me fastidies Bichaco Vale Bien Se pone Violento El maldito Vale Vamos con los arpones ¿Dónde estoy? He caído El nivel Más bajo Dinerito Por cierto A ver si puedo piratear La máquina Compramos El mínimo Arpones Supongo Munición de arpón Más Mesa 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 Por aquí Más arpón Estoy recogiendo Bastantes A ver Bote de seguridad No puedo Está deshabilitado No lo puedo activar Está reventado Ivo Igual no Cuando he matado A su dueño Ha caído Por lo que he visto Sí No puedo llevar Bueno Es más combustible Venda Sí Botiquín También No ha ido mal Y acabo de ver Una grabadora Más arpones Invertir La enfermedad Del Adam El Adam Es una sustancia Dañina Tras exponerse A ella Es necesario Un suministro Constante Para mantener Sus efectos De lo contrario El sujeto Enloquece Mi plásmido Que libera A las pequeñas De su servidumbre Es muy prometedor Pero tiene Sus limitaciones Solo funciona Con niñas Que tienen babosas En el estómago Los splicers adultos Y los big daddies Lo rechazan Indeseable Pero Si pudiésemos Tratar el deterioro Del cuerpo Y de la mente Si la enfermedad Del Adam Tuviese cura Acabaríamos Con su naturaleza Dañina Vale Aquí se puede entrar bien Alpones Sí señor Munición especial Me han dado Los alpones Explosivos A ver Que tónico Pirata cuidadoso Genial Sí, sí, sí Los pirataos Los necesito Más rápidos Y fáciles A ver Quita bicho Disparado Casi sin mirar Vale El dron Acaba de caer Es matarlo Y cae El arpón Que falla Donde está Ahí No se quitan De en medio Sí, se quedan Acaba de pasar Ha estallado En mi cara Mira tú La risa No llego A poderle dar Vamos rápido Pues me he cargado Al bot Pero me he cargado Al señor Esto Cuidadito Que explota No me fío ya De él Vale Podría comprar ¿Qué tienes Por aquí? Arpones Batería láser Creo que no me va a hacer Falta nada De momento Vamos a ir Acumulando Basta A ver Aquí arriba Había una puerta Creo Donde Al fondo No No es una puerta Aquí arriba No hay nada más Voy a pillar el arpón Este que tengo aquí Aquí tengo otro Por allí se puede ir A la izquierda Si voy a la izquierda Iríamos Vale ¿Esto qué es? Cierra electromagnética Tendré que entrar aquí Oficina es para la izquierda Fondo no veo a nadie más He escuchado una alarma He saltado una alarma Para bien Con para bien Me refiero Contra enemigos ¿Qué hace señora? Que no falles Eso A ver si puedo piratearla No sé Cómo no me ve Aquí debajo Nada ¿Qué te ha dicho? Vamos a comerme mis sardinas Siempre en medio Vale Vale Me gusta que me hayan dado el arpón Me gusta Anuncio de tónico De magnetismo animal Para convertirte en un Don Juan Vale Esto va genial No No le he dado A por él Qué susto me habéis dado Nada ¿Os lo habéis matado? Se ha pirado ¿Para dónde ha tirado? Con 17.400 De Una con su propia Función Superfunk Todos tenemos Un proceso Vale Genial Podríamos ir derecha Pero me marcan por aquí Izquierda A ver Ahí por este lado Otra salida Anuncio de igualdad de Minerva Jardín de recolectoras ¿Es el de antes? Sí Vale 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 Que me encuentre yo aquí un poquito ya Creo que lo he recorrido Más o menos todo A ver No he recorrido esta zona de la izquierda Pero porque no se puede Vale Vamos a la oficina Cerrado Esa maldita puerta Vuelve a estar estropeada Seguro que habrá por aquí Una de esas herramientas De mantenimiento Mira en la sala de máquinas Aquí en el ala ejecutiva Y vi Ah no Pirateo remoto Pero no tengo la pirateadora Así que supongo que es la herramienta Que me está diciendo Vamos Me marcan derecha Me marcan derecha A ver Si yo llego la flecha La flecha acaba yéndosele la pinza Porque hace un momento El pensador sabe Que buen rollito da la zona Mucho La ecuación predictiva En mi limitado tiempo Como su maestro El pensador me ha enseñado Muchas cosas Mi perspectiva previa era Limitada Béisbol y acciones Dólares y centavos Ah no Los números son como tentáculos Que llegan a todas partes Ocultos en ellos Se encuentra un algoritmo predictivo Para ti Para mí Para el destino De un alero básico O del brazo de una galaxia El pensador está destinado a parir La ecuación cristalina Que determinará todo Antes quería conocer Su auténtico propósito Creía que Porter Era un necio Ahora vio Que el necio era yo Pero ya no Munición del láser Que no estoy usando Para nada Va Nos seguimos Anuncio de Impermeabilización Control de puerta Ahí está la pirateadora Voy a decir Escucho algo Son los Las máquinas estas Se va a liar Pardísima o no ¿Verdad? Vale, tengo la pirateadora Esa pirateadora automática Podría ser útil Regresa a mi oficina Vale, ese cerrado Eso quiere decir Que tenemos que pasar por aquí La guarida de Minerva Es mía ¿Crees que puedes Piratear la entrada Al pensador? Inténtalo si quieres Darle duro A poner No sé por el motivo En el que le he dado A esta Y se ha pegado Un calambrazo Llevaba algo eléctrico En la mano Bueno, ya está Este bot No se podrá tampoco Se ha quedado por aquí ¿No? Sí, ha quedado aquí abajo Pero no creo que lo pueda levantar ¿Verdad? Ah, sí Pues vale Vámonos Igual es porque No tenía pirateadores Antes Estas máquinas ¿Tienen? No No tiene Desactivado Pasador delante mío Ahora que hay un Trocito Genial ¿Y ahora? Vitaminas Había alguna zona Cerrada Que me haya dejado Atrás No, la oficina No tiene salida Así que supongo Que tengo que ir a la oficina Y luego volver Probablemente a la zona Donde hemos visto El aparatejo Ese Cerrando la puerta Los Splicers De Wall No han entrado En mi oficina Gracias a la seguridad Del pensador Voy a concederte Acceso de máximo nivel Muy bien Iniciando escaneado Escaneando Designación Sigma Ven aquí Por favor Allá que voy Lamento no poder estar allí En persona Ya has visto el estado De la guarida Lo importante ahora Es el pensador Necesito que llegues Al núcleo del ordenador E imprimas el código De la máquina Del pensador El acceso al núcleo Está en operaciones Hay una tarjeta Perforada De acceso Oculta en el compartimento Debajo de mi escritorio Coge la tarjeta Y ve a operaciones Vale Debajo de su escritorio Echar un vistazo Primero a todo Leche Aquí podría curarme Cierto es 15 dolarillos ¿Cuántos pirateos tengo? Dos No los voy a usar Me curo y punto Tenía aquí Un botiquín Podría haberme curado Con el botiquín Y haber pillado el siguiente Caja fuerte Caja normal Voy a dar la luz Aquí Infierno andante El tónico Más candente De raptur Si sufres Menos daño Por fuego Inflinges mucho más daño Cuando usas fuego No tengo incineración Voy a dar más IV Nada más que cenizas Mientras yo estaba En el complejo Empezó el bombardeo Cuando volví a casa Por la mañana No quedaban más Que cenizas Solo cenizas Vale Ahí tenemos el compartimento Un montón de ruiditos Vale Tarjeta de acceso De operaciones El tiempo de porter Ha terminado amigo Y ahora cooperas Con este traidor Para robarme el pensador Sigma Debe ser eliminado De la ecuación Venga por mí ¡Hostias! A por él Igual Era brillante Con los números Antes Hace mucho Compartíamos Las mismas ideas Pero la recombinación Le volvió paranoico Sufría alucinaciones Nos mataría A los dos Para mantener El pensador aquí Vale Vamos Dirige que tenga operaciones Vale Salimos de oficinas Y operaciones Sigo sin poder Entrar aquí a la izquierda Operaciones Donde está Sala de muestras De robotics Siento que el mapa Podría ir mucho más rápido Se va la vida en ello Seguimos la flecha Vale Viene alguien Por el techo Come Vale El primero me lo comió Porque lo tenía muy cerca Pero bueno Supongo que No tiene nada que ver El daño por explosión Y el daño por Por fuego Porque tengo reducido El daño por fuego Pero no creo que tenga nada Que ver con explosión Jardín de recolectoras 40 Con 40 Que tengo algo ya Creo que va a estar El Ibi O sea El Adam Va a estar Contadísimo Nube de insectos Hipnotizador Ráfaga invernal Ráfaga invernal Buah Está aquí Electrorayo También 120 Voy a seguir Esperándome Porque no sé Cómo Vamos a andar Con Con el Adam Hombre El servidor del computador Central de Rapture Ejecuta más de un millón De cálculos Por segundo Seguro que su negocio Podría beneficiarse De semejante potencia Póngase en contacto Hoy mismo Con un representante De cuentas El lancero Es el big daddy Más avanzado Tecnológicamente Creado en Raptor Ahora se interpone Entre las Little Sisters Y tú Y si hay algún sitio En el que necesitaras Adam para sobrevivir Es en la guarida De Minerva Vamos Que va a ver Es que no sé Por qué no he pulsado Start Hay tres Little Sisters Aquí Tres Little Sisters Este es un Big Daddy Avanzado No tengo No tengo nada útil Se le puede Bolsillo Bolsillo Uh Tengo dos No No Lo sentimos No se puede visitar El equipo Dentral Del computador Dentral De Raptor Pero puede ver La obra Mestre De Radem Que le da nombre El que le tiene Hoy el pensador De la guarida De Minerva Cegado ¿Por qué? El sujeto Sigma Destaca Entre los demás Un intento Inútil Ante el Todopoderoso Pensador Sí El Todopoderoso Pero ha caído Hola Las Little Sisters Se pueden salvar O cosechar Bueno, sí Esto es lo de siempre Vente Que me vas a ser Muy útil Vale Me he quedado Sin Arpones Explosivos Lo cual A la mínima Voy y compro Seguro 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 por aquí A ver Que tenemos Es comida Todo lo que hay Si por un botiquín No te pienso Piratear Esto Es a donde Hay que ir Sí Quiero el Adam Eso sobre todo A ver Eh Tú tienes Arpones Explosivos Pirateo Tiene de todo Esto Y tenemos Mucha Pasta Pirateo remoto Automático Arpones Explosivos Sobre todo Quiero Vale Esto me da Uno Vale 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 Me he puesto las botas Voy a hacer una cosa Voy a pegar un guardadillo Poder pegar uno aquí Nuevo En la guarida de Minerva Sí Vale Vale A lo tuyo Haz lo que quieras Con las niñas Retuerce tu cuerpo Con Adam La ecuación perfecta Del pensador Tiene en cuenta Todas las posibilidades Vamos Los ángeles Los hacen recordar El pensador Aún puede ser Vamos Bien Tenita también Con el láser De las narices Eh 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 Tú 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 ¡Vuelve! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos encima! ¡Vale! Creo que va a entrar alguien ¡Vamos, pequeña! ¡Vámonos! ¡Hola, Bea! ¡Ah, tranquila! Está todo controlado Vamos a pillar todo el gumio De estos cuerpos Va a haber bastantes ¿Me están soltando nada, en serio? A ver, aquí me he cargado dos focos Un poquito de Ibi ¿Y ya? ¿No hay nada más? ¡Pero qué timo! Arpón Lo llevo al tope Lo llevo al tope Pues nada A ver, voy a echar un vistazo A las cosas que he gastado ahora Sí, igual voy a por algún Pirateo No tengo mucho dinero Baterías Vamos a ir encontrando seguro Baterías para esto Así que Como digo Igual voy a comprar algún botiquín ¡No! ¡Qué fastidio, eh! Muchas veces me precipito Vale Uh, una jeringa de Ibi aquí No lo había visto Pequeña ¿Dónde hay que ir? Yo te sigo Bueno, te sigo Sigo Tu instinto Está cerrado Está cerrado Pues nada Entonces vamos a la misión Vamos Para operaciones ¿Esto podría abrirlo? Mierda La puerta sellada magnéticamente Sigue activada Está regulada por las resistencias De ese relé Si encuentras una forma De arrancarlas Los imanes fallan Las puertas se abren Hay un plásmido Que podría servirte Lo llamaban Pozo gravitatorio Pozo gravitatorio Encuentra el plásmido Pozo gravitatorio Ese no lo he usado nunca Según los registros Del pensador El supervisor Del almacén De archivos AirTite Tenía una dosis De pozo gravitatorio A mano Lo divertido será Entrar en el almacén De archivos AirTite Vale Para archivos Dispensador de Ibi Ja Tienen aquí las jeringas A montones Vale Vamos a echar un vistazo Al mapa No parece nada Archivos Archivos A ver Robotics Por aquí Robotics AirTire Archives Por aquí Perfecto La puerta de los archivos Está cortocircuitada Yo buscaría una dosis De electro rayo En los talleres De McClendon Robotics Una detrás de otra Ahora necesitamos Electro rayo Para entrar aquí Así que para Robotics Lo que hemos dicho antes McClendon Robotics Por allí No se merecen Que las proteja Archivos AirTire Ofrece la opción Más segura Recuerde Archivos AirTire En la guarida De Minerva Otra puerta Averiada La pirateadora Automática Te permitirá Entrar en McClendon Robotics Vamos con ello Genial Esto se puede recargar Vale La pequeña ¿Era por aquí? Sí Debe haber otro cuerpo Para extraerle a Adam Sí que podría comprar Electro rayo 2 Aquí hay un Un tónico A dormir Vale En vestida Con la perforadora Buah Este me encanta Estaba echando de menos Un poco de combustible Ahora ya sí que Verdaderamente veo útil La perforadora Es que no poder Acercarte A mucha velocidad Es un poco Fastidio Dinerito Aquí hay una pirateadora Vale Mural de McClendon Robotics A ver Bien Vamos Empiezan a salir Esplices Por todas partes ¿Verdad? Aquí hay otra arma Parece la remachadora Remachadora Sí No iba mal La remachadora Vale Bien Vale Muerto Buenas Aníbal Muy buenas El arpón Aquí la peña No me da nada No me da nada Vale Hay una tienda por aquí Aquí no hay Nada de nada Están disparando Bailemos con ellos Mami Bailemos con ellos Dice Mami ¿Cuántos siete por doce? A mí no Bobo Pregunta al ordenador Tutor Cariño Ya estoy en casa ¿Qué es ese olor tan fantástico? El chef automático Ha hecho tu plato favorito Sorpresa de atún Y no he tenido que mover Ni un dedo Yuppie Gracias Mami No me lo agradezcas Agradeceselo A McClendon Robotics ¿Cómo podría McClendon Robotics Mejorar las vidas De sus clientes? Hable hoy Con uno de nuestros Representantes McClendon Robotics Cómodamente ubicada En la guarida De Minerva En pleno corazón Tecnológico De Rapture Buah Mira hay un aspirador Por ahí delante Funcionando Esta voz Es la que sale En la radio De Fallout 3 Vale Pirateamos Tenemos aquí un cuerpo Para extraerle a Adam Genial En la tablubias Vale Antes de hacer esto Quiero poner la cámara De mi parte Genial Nos va a venir De perlas El chisme este Se podía romper Para pillar Las cosas Así que Hace lo que voy a hacer 2 de 5 Se me ha soltado Una grabadora Nuevos modelos De bots Supongo Que a veces Una nube de plomo No es suficiente Sam Fisher Voz mítica donde la haya En los doblajes Es aquí en España Whisky No hay nada más Por aquí Pues ya está Solo he visto Que hay una puerta A este lado Está abierta De hecho ¿Esto da algún sitio? No No tiene salida De hecho McClendon Robotics Supongo que tengo que entrar ahí Lo que tenga Que hacer Va a ser ahí Aquí hay Nada Cigarrillos No me interesan Café Sí Porque me da Eevee Pues nada Vamos a prepararnos Para la batalla No tengo remaches Trampa Ni nada Para prepararme Pero bueno Supongo que Tirando del láser Y poco más Vamos a hacerlo Vamos allá Date vinilla Que me Me Quedo aquí Este Chisme Lo podría Recuperar Imposible Me ha pillado Aquí al otro lado Toma el viento ¿Qué? Podéis quitarme Me han pillado Aquí en medio Ahora Porque he pasado de largo Vale 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 Centrémonos Centrémonos Qué mal Me ha salido Me estaban haciendo Bodyblock ¿Me ha salido tú? Vamos Vale Tienes el mejor No lo dudes Bien 120 Con esto podría comprar El plásmido de electricidad Dos Vale A ver Dadme todo lo que tengáis Esto lo voy a recargar Hola Spanky Muy buenas tardes Vale Yo no he matado a nadie Aquí sí Este lado No debe de aparecerme Nada Vale Vamos a echar un vistazo A este lado Por cierto Podría Llevar a la pequeña Ya a un sitio A ver si encuentro Alguno de camino Hasta mañana Hasta mañana Me manda hacia atrás Así que vamos a ver Lo que hay aquí Un montón de comida Los palés Son Son Asesinos En esto En este juego Te sacan volando Todas las veces No No, no te asumes No te asumes No me lo rompas No me lo rompas Vale, vale Es mío Debería haber usado La pirateadora automática Supongo Me habría Me habría convenido mucho Pero no me acordaba La reactiva Son muy molestos Estos bichos Pero son tan molestos Como útiles Así que Van a seguir viniendo conmigo Mira, más pirateadoras Vale, un tónico Enlace IV Vale, no tengo ranuras Boticoines también Danibi Este ni siquiera me lo puse Creo que durante el juego Un poco de batería Para esto No hay nada más aquí Cuidado de en medio Venda Aspirina No hay nada más Cuidado de en medio Bichos Vámonos Vale Llevaba un bot Los buenos headshots Con Con este chisme Van muy bien Que matador era este No sé Es posible que haya más Y el bot Aquí Pero no puedo Pone deshabilitado No sé si le disparo Con la pirateadora Si se reactivaría O directamente Pierdo la pirateadora No tengo ni idea Vale Encuentra el plásmido Pozo gravitatorio Pero necesito Electrorayo Antes Electrorayo Me han dicho Que estaba aquí En esta zona Me he dejado algo En Robotics Sala de muestras De Robotics Vamos a dejar A la niña Allá en su sitio ¿Qué es esto? Ah, vale A ver Aquí he seguido Hacia adelante Taller A la zona De talleres No hemos entrado Así que a lo mejor Está por aquí ¿No? Por lo pronto Podemos dejar A la pequeña Aquí Vamos a rescatarla Tenemos 200 Genial Tengo que ponerme En huecos A ver si pasamos Por un jardín De recolectoras Vale Tim Buen combustible Vale Cuidado Escucho a alguien Estos bichos Van en medio Todo el tiempo No puedo moverme Si os ponéis delante Cuidado 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 Vale Vale Venga Pero el kinesis Es útil Voy a dejarla aquí Es muy útil Para según que cosas Esto no me va a vender Mini torreta Genial Para defender De ahora en adelante Esto no me va a vender Botiquines Combustible Voy bien De pirateos Voy bien De arpones Explosivos Voy bien Podríamos comprar Un poco De batería Y mini torretas También podríamos comprar Voy a piratear Vale Bienvenido El bandido De la munición El bandido De la munición Habíamos dicho Que batería De esta Vamos a ir así Voy a fundirme La pasta Ahora Tan de repente Esto tiene salida Hay dos zonas La de enfrente Es más tocha Aquí Vamos a ver Que tenemos por aquí Pirateos Cigarrillos Arma nueva Lanzar pones No, es la misma Al menos esto Te sorprenderá Es que me va a sorprender Baja Ahora va A ver si lo cascas Vamos, vamos, vamos Sube, sube No puedo subir No puedo subir Jaleo de bots Que jaleo de bots Comamos Todo lo que pille Este No sé tampoco Con la escafandra Como demonios Se lo come Hay una cámara Por la zona ¿Dónde estás? No, no, no Vale La guerra de otros Algo así Perder a la única persona Que quieres Por culpa de la guerra De otros Te hace pensar ¿Qué habría dado yo? ¿Qué habría dado Pearl? ¿Y a cambio de qué? Por aquel entonces Empecé a coincidir Con el señor Ryan Y llevé mis conocimientos A Raptor Le construí el pensador Y ahora es lo único Que tengo A veces me pregunto ¿Qué habría pasado Si hubiera aceptado La forma de pensar De Ryan Un poco antes? Vale, genial Y hasta aquí El episodio De hoy Del DLC Guardida de Minerva Gente Bueno Pues un poquito más De Bioshock 2 Si es que te habías quedado Con ganas de más Bioshock Esto te lo da Como historia No tiene Pues nada que ver Prácticamente Con lo que era el juego Pero bueno A ver si encontramos Electro Rayo Para poder entrar A la otra zona Y en el siguiente Lo veremos Muchas gracias gente Por haberme acompañado Like si os ha gustado Dislike si no os ha gustado ¿Qué se lo va a hacer? Suscribíos al canal Siempre que os guste el contenido Y nada Nos vemos Un saludo Chao, chao Chao, chao Chao... Chao, chao Chao...